Y ahora nuestro segmento ¿Cómo va la constituyente? El trabajo de la convención hoy se vio sacudido por la renuncia de Catalina Parot a la Secretaría Ejecutiva de ese organismo. Ese cargo es el nexo entre el gobierno y los constituyentes. ¿Qué fue lo que pasó? Lo conversamos esta noche con Álvaro Pachi. Bienvenido. ¿Cómo estás Ramón? Buenas noches. Claro, 33 días duró Catalina Parot en este cargo al que llegó con algunos cuestionamientos. Recordemos que ella venía de una derrota en la elección como gobernadora regional metropolitana. Salió cuarta en esa elección. De todas maneras ya había más críticas a Francisco Encina que era su antecesor por la compleja instalación de la convención constituyente durante sus primeros días que generó un fuego cruzado ahí entre el gobierno y los constituyentes. Ahora ha renunciado en esta jornada. Lo que se ha dicho, lo que ha trascendido hasta ahora es que primero no se sentía empoderada básicamente por, por ejemplo, asuntos de presupuesto que se zanjaron en una reunión probablemente que se registró a fines de la semana pasada entre el ministro Osa y Elisa Loncón y Jaime Baza. Vamos al móvil con Diego Quezada que tiene más detalles de esta renuncia de Catalina Parot. ¿Cómo estás Diego? Buenas noches. Hola, buenas noches. Claro, 33 días estuvo Catalina Parot como secretaria ejecutiva de la convención constitucional, un cargo que había asumido el pasado 7 de julio. Así se comunicó durante horas de esta tarde esta renuncia que se da en medio de esta tensa relación entre el gobierno y la convención constitucional. El pasado 7 de julio Parot había reemplazado a Francisco Encina en ese cargo, quien dejó aquella función en esa agitadísima primera semana de instalación de la convención constitucional. Hace solo minutos hubo reacciones por parte de la mesa directiva del organismo constituyente comentando esta salida, esta renuncia de Catalina Parot a la secretaria ejecutiva de la convención constitucional. Revisemos aquellas declaraciones. Me llamó a mi Catalina Parot diciendo que había tomado la decisión de renunciar a su cargo de secretaría. Nosotros como convención constitucional no tomamos parte de esa decisión, tampoco tomamos parte de su nombramiento. Solo nos preocupa de que en un mes hayamos tenido dos encargados de ese puesto que es tan importante para la convención. Un nombramiento de Catalina Parot que en su inicio había sido cuestionado por un grupo de convencionales constituyentes y que tras casi un mes, 33 días exactos, argumentando motivos personales, decide renunciar Catalina Parot a esa función en la convención constitucional. Muchas gracias Diego por esa información. Desde la moneda Ramón trascienden dos versiones respecto a la renuncia de Catalina Parot. Vamos a revisar en un instante el comunicado que se conoció, pero una tiene que ver con su nula relación prácticamente con los convencionales. No la tomaban en cuenta. Y en segundo lugar el protagonismo que asumió Máximo Pavés, el subsecretario general de la presidencia, que en la práctica fue el que arreglaba los constantes problemas que hubo entre el gobierno y la convención. Hasta esta reunión de la semana pasada que yo insisto puede marcar un punto de inflexión en tal sentido. Revisamos ahora sí el comunicado que se conoció tras la salida de Catalina Parot esta tarde, donde ella aduce, ahí lo podemos ver en el segundo párrafo, motivos personales. Le agradece al presidente, en fin, este importantísimo nombramiento que por motivos personales he decidido dejar de desempeñar. Todavía no sabemos qué la va a suceder en este cargo, pero hay un elemento importante. A las cuatro de la tarde, cuando ya comenzaban a haber rumores respecto a su salida, Catalina Parot tuiteó lo siguiente, que tiene que ver con uno de los grandes temas, uno de los grandes conflictos de los últimos días con los convencionales. ¿Qué decía Catalina Parot a las cuatro de la tarde? Así se ven actualmente las salas del Congreso, sede de Santiago, equipadas, dice ella, para que se suene la comisión de reglamento. Sin embargo, están vacías. Hemos hecho grandes esfuerzos para que el Congreso sea la sede de la convención, manifestando ahí un grado de molestia en lo que yo les manifestaba recién. ¿Dónde estaban las comisiones? ¿Dónde estaban los constituyentes? Es ahora en la Universidad de Chile, que fue una de las instituciones que durante los primeros días, cuando se vivieron las mayores complejidades, ofreció sus instalaciones. De hecho, hubo una reunión con el rector de la Universidad de Chile. Exactamente, en esos mismos días. Recordemos que hay ocho comisiones, y ya hemos perdido la cuenta, pero cerca de 17 subcomisiones. Entonces, es una cantidad importante de salas las que se requieren. Y eso ha generado también otra polémica, que tiene que ver con qué pasa con el Palacio Pereira, un lugar histórico que fue recondicionado y que los convencionales definitivamente no están usando, lo vemos en la nota de Nátaly Catalán. Luego de una remodelación de casi tres años, el Palacio Pereira, sede del Ministerio de Cultura, también se proyectaba como uno de los dos centros neurálgicos de la Convención Constitucional, una presentación en sociedad que realizó el propio presidente Piñera. Junto a la sede del Congreso Nacional, aquí en Santiago, este Palacio Pereira va a ser el lugar donde va a funcionar la Convención Constitucional. Y así llegaba el primer día de la Convención, y los constituyentes recorrían sus pasillos, interés por el espacio que fue bajando en medio de cuestionamientos, que lo tienen hoy lejos de un rol protagónico. La Convención Constitucional tiene lugares para sesionar, que son el Congreso Pleno y el Palacio Pereira, y deberíamos hacerlo ahí. Me parece que no se está diciendo realmente lo que está en el trasfondo de la demanda, que es no reconocer el fracaso de la CEPRES en crear las condiciones materiales para nuestro funcionamiento. Críticas a la implementación del Palacio que reflotaron esta semana cuando varias subcomisiones decidieron sesionar en la Casa Central de la Universidad de Chile. Me consta que las condiciones de espacios físicos, de apoyo profesional, tecnológicas y de otro tipo no han sido las adecuadas para el funcionamiento de la Convención durante el último mes. Hay algunas salas que son un poco más grandes, pero no tienen implementación para la transmisión, y además el acceso es difícil porque es a través de otras salas. O sea, el espacio ni siquiera para el trabajo común y regular de los convencionales constituyentes es adecuado el Palacio Pereira. Yo espero que esta alternativa de la Universidad de Chile, a quien les agradecemos la disposición, sea transitoria y nosotros podamos tener lugares permanentes de trabajo con todas las condiciones que eso requiere. Pero por ahora apoyar la decisión de la mesa coordinadora. Cuestionamientos que fueron abordados el pasado jueves en la Comisión de Comunicaciones por el Gobierno. El Palacio Pereira no, hoy no cuenta con la habilitación para transmitir, justamente porque nosotros no sabíamos ni podíamos saber cuántas comisiones iban a haber. Pero estamos perfectamente preparados para habilitarlas. Serán tres semanas, trataremos de hacerlo en menos tiempo. Algunas sesiones telemáticas, otras en el ex Congreso y ahora también en la Universidad de Chile, que mantienen al Palacio Pereira en un segundo plano para los convencionales. Bueno, ahí el ministro Osa lo reconocía, todavía no están listas. Daba tres semanas cuando esto se anunció que estaba absolutamente habilitado para funcionar. Desde algunos convencionales de, vamos por Chile, del oficialismo también reconocen que no están todavía listas esas salas. De todas maneras hay que recordar también que el objetivo principal de rehabilitar el Palacio Pereira no era para la convención, sino que para que funcione el Ministerio de las Culturas. ¿Qué va a funcionar después de esto? De todas maneras. Perfecto. Seguimos monitoreando cómo avanza el trabajo.